Me ven en la calle y luego ya me dicen cosas, ya se ve uno bien, ahorita ya no me voy a dar vuelta porque traigo la brusa Vámonos, vámonos al siguiente video, que es de sangre felina, oye que muchos, fíjate cuando yo los entrevisté Les dije, oye chicos, los han comparado con tigres del norte, y dije a ver si no se enojan Porque obviamente, haz de cuenta que les estás diciendo que no tienen estilo, que el estilo es obviamente muy similar al de los tigres del norte Y me encantó su respuesta porque dijo, pues que padre que tengamos similitud con ellos, porque por eso se llaman de hecho sangre felina Por eso ellos cantan similar a ellos, porque les encanta la música de tigres del norte Y qué padre, ¿no? De que, bueno, pues los comparen con un artista, bueno, pues una agrupación de talla internacional Sus saluditos, el saludo especial, nada más y nada menos, por acá está Para Valeria y para DJ Johnny y su hermoso hijo Sebastián Mis grandes amigos que les mando un besote, un abrazote bien, bien fuerte Y bueno, que la estén pasando de maravilla el día de hoy DJ Johnny y su esposa Valeria, antes decía su novia, ahora su esposa Valeria Y hasta su hijo, ¿verdad? Su pequeño bebé hermoso, que es hermoso, ¿verdad? Sebastián, el saludo especial para ellos Vámonos ya con la siguiente melodía que viene a cargo de Leandro Ríos Sí, el de Los Ramones Nuevo León Con esta canción que está también muy bonita Es de recuerdo, vamos a verla Hora de finalizar este programa Pero el día de mañana, si Diosito no me permite Usted tiene una cita conmigo en punto de las 5 de la tarde Porque el día de mañana es miércoles 2 por 1 No nada más en el cine ni en la pizza También aquí tenemos miércoles 2 por 1 Dos videos de tus agrupaciones favoritas, ¿ok? Y bueno, pues ya nos vamos Cuídese, abrázese, apapáchese, perdónese Y quédase mucho Mueve el toto Va a la vuelta, pero ¿qué tiene que traiga la blusita amarrada? Ya nos vamos, gracias Cabina Está Iram, está Nelly, Wendy Y bueno, pues ya nos vamos, nos retiramos Yo soy su amiga Alondra Villanueva Pero también le mando el saludo especial a mi coordinación y notas de este programa Paco Briones, Néstor Flores, productor y editor Y nuestro productor general, Antonio Cepeda Nos despedimos con música de Diana Reyes Basta ya, aquí en Más Gruper ¡Vamos!